Los días 1 y 2 de marzo, Tlaxcala fue sede de la Reunión Nacional de Unidades Regionales de la República, donde se revisaron las líneas de acción, comentó en entrevista el Director General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura Federal, Mardonio Carballo. Diseñando, platicando con ellos de manera inmediata, de manera de pares, para estructurar rutas de trabajo. Rutas enmarcadas en la línea de acción de no discriminación, no racismo, la inclusión y la diversidad entre otros. Poder dialogar con ellos para ver sobre todo las líneas de acción, eso es lo que estamos intentando, mostrar como los nuevos derroteros de la dirección y los nuevos derroteros un poco de la cultura como un derecho. En esta misma reunión se presentó y analizó la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, PACMIC. Lo que hicimos es buscar, es facilitar, digamos, la convocatoria, las reglas de la convocatoria, facilitarlos, porque nuestra tirada es llegar a comunidades muy pequeñas, comunidades indígenas de menos de 100 habitantes. Con esa lógica hicimos las reglas mucho más fáciles para operar, para que la gente pueda inscribirse y estamos también diseñando toda la política de comunicación para que pueda efectivamente llegar a lugares donde quizá la gente no habla castellano o donde quizá la gente no sabe leer ni escribir. La convocatoria está publicada a partir del 1 de marzo en la página web de la Secretaría de Cultura Federal para las personas interesadas en participar. Finalmente, 45 funcionarios de 22 unidades regionales, así como estatales, representantes de 32 estados, también disfrutaron de la riqueza cultural de la entidad. Edith López, Aura Noticias.